Buenas tardes. En este vídeo vamos a aprender a registrarnos e iniciar sesión en la plataforma meditaresfacil.com. Para ello, en nuestro buscador ponemos meditaresfacil.com y accederemos a la página principal. Una única vez tendremos que registrarnos para crear nuestro usuario, le damos a registrarnos o sign up, nos llevará a esta nueva página en la que tendremos que rellenar los diferentes datos que nos piden, correo electrónico, la contraseña, nombre, apellido, apodo y creamos la cuenta. Es importante recordar que nos llegará a nuestra cuenta a la que hemos añadido aquí un email de confirmación para activar la cuenta. Entonces, una vez que la hayamos activado, volvemos a meditaresfacil y ya simplemente cada vez que queramos entrar, tenemos que dar a sign in o iniciar sesión. Cuando ya le demos a iniciar sesión, nos aparecerá a esta otra pantalla, ponemos nuestro correo electrónico, la contraseña y acceder. Podemos darle recuérdame para que no tengamos que estar una y otra vez escribiendo la contraseña y ya estaríamos como usuarios.